Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo donde, bueno, ya estás viendo las tres opciones que voy a subir. Vamos a preguntarle al Tarot sobre este contacto serio que estás pasando con esta persona, ¿sí? A ver qué piensa de toda esta situación. Vamos a ver más el área de los pensamientos, a ver cómo estás llevando y, bueno, qué es lo que las cartas quieren comunicarte. Así que vamos a seguir usando el nuevo deck, que está buenísimo. Opción número 1, Flor de Loto. Opción número 2, Estrella Azul. Opción número 3, Nefertiti. Conecta con lo que primero se te venga a la mente. Y lo demás que vuelva al universo, porque es para otra persona más. Vamos a empezar a mezclar un poco. Vamos a empezar con la opción número 1, Flor de Loto. Contacto 0 para tu persona especial. Acá no importa el vínculo, ¿sí? Puedes preguntarle a la persona que vos quieras, qué pasa con esta persona, a la cual tenés cero contacto. Interactivo. Opción número 1. Opción número 1. Contacto 0. Opción número 1. Contacto 0. Bueno, ¿qué estoy viendo en estas cartas? Creo que sale muy marcada una herida, ¿sí? Sale muy marcada una situación de duelo, una situación donde vivís un duelo prácticamente. Bien, donde esa separación o ese contacto cero te afectó inmensamente emocionalmente. Y creo que también está todo muy relacionado a lo que se perdió, lo que se fue, lo que no está más. Todo a la ida, ¿sí? Esta lectura, la opción número 1, es para una ruptura que pasó hace poco, porque está todo como a flor de pie, ¿sí? También se ve que claramente esta persona dijo, bueno, sigo adelante con mi vida, pero si tengo que hablar de quién está más afectado o afectada, se ve que sos vos. Y esta situación, también lo que me marca mucho acá en Tarot, es que al ser tan pronto, que fue algo que siguió hace tan poco, que es muy difícil, claramente, no estar mal, ¿sí? Y que sí está mal, pero acá creo que la más afectada en esto fuiste vos, porque yo creo que esta persona tomó una decisión y está manteniéndose firme, ¿sí? Quizás vos estés buscando un encuentro, pero esta persona está bastante firme de mantenerse alejada. Así que, en cuanto a lo que va al contacto cero, ¿qué piensa? Creo que piensa mantenerse firme en la decisión que tomó, que esto todavía va a llevar su tiempo. Tiene que pasar agua bajo el puente y claramente esto se va a dar conforme tu ansiedad se nivele, se baje, porque creo que hasta las cartas me estarían diciendo que está todo siendo tomado como muy a la tremenda, te podría decir, ¿sí? Como muy exagerado. Así que, bueno, esta sería la situación que me plantea en Tarot. Si conectaste con algo de lo que acabo de decir, me alegro muchísimo lo demás, como siempre digo, que regrese al universo y que vaya alguien más, ¿sí? Opción número 1, Flor de Loto. Mientras arreglo la opción número 2 y empiezo a mezclar las cartas, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot en Español de YouTube. Que me sigas en mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot. Y si querés más data también, podés ingresar en Instagram, arroba Supernova y un bajo tarot. Estas son mis redes sociales, te invito a que pertenezcas a ellas. También tengo un grupo privado de Facebook, el link está debajo de la descripción del video. Con mi WhatsApp, por si querés acceder a una lectura privada donde podés claramente preguntar. Háganseles y metodologías de lectura, las cuales las realizo, ¿sí? Todo, obviamente, al teléfono Supernova. Está debajo de la descripción del canal con el WhatsApp. También tengo un curso de tarot que estoy dando muy autodidacta. Donde claramente tenés que quemar mucha pestaña. Pero, bueno, está saliendo muchísimo. Se ve que conectan conmigo a la manera que lo explico. Así que si tenés ganas de hacer lecturas de tarot, dale riendas sueltas. Yo estuve muchísimo tiempo como bloqueada sabiendo que lo quería hacer. Pero, bueno, lamentablemente la situación que a veces uno vive o, bueno, no te permite fluir. Pero está buenísimo aprender tarot, obviamente. Ok, listo. Vamos a sacar opción número 2, contacto cero. Vamos a ver qué piensa esta persona especial por la cual estamos preguntando y elegimos esta opción. Bueno, esta es una opción bastante diferente a la anterior, ¿sí? Acá me está marcando una situación bastante clara donde claramente esta persona decide tomarse este break. Puede ser que haya sido por un viaje que se haya planteado o una situación imposible de decir que no. Y esta persona está bastante desilusionada porque no recibe el apoyo necesario para ello, ¿sí? También te puedo decir que esta persona tiene muchas ganas de comunicarse. Pero siente que no es el momento o que no tiene que dar el primer paso, ¿sí? Se ve que se ha hecho muchas ilusiones y son ilusiones rotas que por esa desconexión que ustedes tienen. Porque yo creo que acá se está viendo como una relación que está pendiendo de un hilo. Y este contacto cero creo que puede ser bueno para que las cosas se calmen y no se siga como tirando más leña, ¿no? Al fuego, ¿sí? Por sobre todas las cosas se ve que es una situación que va a caminar. Pero es como decir, está bien, seguimos adelante. Pero las heridas siguen estando, los palos siguen estando, las astillas siguen estando. O sea, es como la rueda, lo cíclico. Lo que comienza una y otra vez, ¿sí? La relación tóxica, la relación cíclica, la relación de que va y viene. Lo que no termina, lo que no se sana, lo que no se evoluciona. Así que si te tocó esta opción, acá las cartas te dan el claro mensaje de que este contacto cero realmente es necesario. Y esta persona lo piensa así. Sí, lo piensa así. Muy bien, opción número 2. Se ve que hay ilusiones todavía en esta lectura. Se ve una persona ilusionada, que quiere algo aún. Pero, bueno, hay veces que uno tiene que dejar que las cosas fluyan. Como siempre voy a decir. Vamos a dejar una templanza arriba, que es la comunicación. Y vamos ahora con Nefertiti. La verdad que bastante picante las opciones que salieron hasta ahora. Creo que este deck es bastante así como directo, te voy a decir. Muy directo. Bueno, vamos a seguir usando. Déjenme en los comentarios si quieren que siga usando este deck. Si quieren que vuelva a los decks anteriores. O cuál les gustaría que sean todos los decks diferentes. O sea, cada opción un deck como veníamos haciendo. Ustedes, déjenme en los comentarios que después que pasan por moderación. Yo leo todo lo que me escriben tanto en Facebook como en YouTube e Instagram. Qué linda comunidad que se armó. Facebook, la verdad. Increíble. Estamos llegando ya casi a los 100.000 seguidores. Gracias por todo el apoyo que le da al canal. Y por el respeto que tienen, por sobre todas las cosas de todo esto. Vamos a empezar. Opción número 3. Nefertiti. A ver, Nefer, qué onda. Bueno, acá ya de una me sale la opción de la tercera en discordia. Acá claramente es una opción de nueva vida, de nueva relación, de un inicio de relación pasional, por la cual esta persona se aleja de tu vida. Claramente hay un flechazo acá. Una situación que, bueno, no pudo resistirse, podría decirte. Yo creo que también esta persona, primero que hay una tercera persona que se metió en medio de ustedes. Está re claro. Y segundo que esta persona siente que las cosas se dieron así y está contento como que... Yo te podría decir que... Viste cuando desiste y lo mereces. Pero no es que piensan que se merece el estar con otra persona. Sino que esta persona piensa, te mereces que yo haya conseguido a alguien. Una cosa así te podría decir. O sea, hay cartas que me dicen que él en este momento está con el ego ahí arriba de todo. Y es un ego que, o sea, no está muy claro. Está medio gris. Y, bueno, se ve que ese gris es porque muchas cosas que hizo no están muy acordadas, que digamos. Cada uno cuando está con su pareja hace un acuerdo, tiene sus reglas. Y creo que esta persona se ha salido de ellas. Y, bueno, sí, se ve en fidelidad. Se ve que ya tiene otra persona en su vida. Es un contacto cero de meses, te diría, de que ya pasó un tiempo. Medio año o más o menos, pero pasó un tiempo. Las otras lecturas las vi como más de ahora, una energía más de ahora, más actual. Estas, no. Acá yo ya vi... Se ve un tiempo que pasó. Entonces, si estás preguntando qué piensas sobre este contacto cero, esta persona está recontradecidida a estar así porque está súper bien. Me sale el emperador encima. Es una carta de egocentrismo puro. Mirá las cubanas del emperador. En fin, está claro que esta persona está bien como está y su vida va como lo quiso. O sea, está viviendo lo que quiere. Entonces, ese contacto cero va a seguir y va a permanecer porque esta persona se ve que pasó página, cerró un ciclo. O por lo menos por ahora. Es la alergia del momento, ¿ok? Conectá con lo de ahora, ¿sí? Bueno, opción número 3. Fuerte, pero bueno. Es así. Cuando son las cosas así, son así. Bueno, espero que hayan conectado conmigo. Como dije anteriormente, comenten. Dejen ahí su comentario. Y, bueno, claramente si es con buena onda, después de que los moderadores lo chequen. Yo ya estoy ahí leyéndolos y poniendo like. Les mando un beso enorme si todavía no te suscribiste a mi canal. Hacelo ahora, activa la campanita. Dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos muy prontito en otro interactivo y también muy pronto en un streaming por YouTube y por Facebook, ¿sí? Vayan, vayan chequeando que si conectan la campanita, si la activan, les va a aparecer cuando haga el streaming. Un beso grande. ¡Gracias por ver! ¡Vayan, vayan, vayan! Gracias.